Soy Jorge Melguizo, vivo en Envigado hace 14 años, y hago parte desde el 2012 de un colectivo de vecinos y vecinas, Ciudadanos Envigado. Un colectivo que conformamos para protestar, para proponer y para actuar en asuntos de mejoramiento de la calidad de vida del barrio El Esmeraldal. Y los encuentros ciudadanos nos permiten pensarnos, nos permiten conversar, conocer los puntos de vista del otro, y nos permiten ponernos en los zapatos del otro para actuar en defensa de lo colectivo y no solamente en defensa de los intereses privados. Hemos evitado una mayor densidad en estos territorios que se construyeron de una manera desordenada. Hemos logrado convertir en parques y en equipamientos comunitarios varios de esos lotes que iban a ser construidos por edificios. El Parque La Guayacana, un centro cultural aquí en el Parque La Guayacana. Casas que iban a ser construidas como edificios, hoy son equipamientos comunitarios. Somos ciudadanos activos en defensa de lo público y con propuestas para que Envigado mejore su calidad de vida. El valor que yo le veo a los encuentros ciudadanos es, primero que todo, conocernos entre todos, empezar a dialogar, a ventilar todos nuestros problemas, todas nuestras diferencias y tratar de solucionarlas de común acuerdo entre todos. Desde muchos lugares estamos pensando y proponiendo cosas para esta ciudad. Con un espíritu, la ciudad tiene que ser un desafío colectivo. Así como esta ciudad y este territorio ha sido un fracaso colectivo durante muchísimas veces por exclusión, por pobreza, por inequidad y por violencia, tenemos que convertir esta ciudad, este territorio en un desafío colectivo y para eso nos sirven este tipo de grupos de amigos o de grupos de activistas o de grupos de vecinos para proponer, para opinar, para hacer. Para que un escenario de diálogo sea positivo, básicamente recomendaría que la comunidad dialogue entre sí, que empiece a ventilar sus problemáticas y a tratar de proponer soluciones, sobre todo soluciones, no enfrascarnos tanto en los problemas. Yo creo que las dinámicas de conversación, el diálogo ciudadano, tiene que ser un horizonte permanente de entidades públicas y de colectivos ciudadanos en el área metropolitana. No puede ser que la ciudad no la construyamos a partir de esos diálogos. Yo creo que además lo que ha pasado en Medellín y en el área metropolitana durante los últimos 30 años es producto de una construcción colectiva y no de liderazgos individuales. Esto no es responsabilidad de un alcalde o de otro. Lo que hemos hecho para bien y para mal tiene que ser un resultado colectivo. Yo creo que los temas fundamentales son el cómo trabajar hoy un tema crucial, que es el del medio ambiente. Creo que hay un tema que nos obliga a un diálogo ciudadano muy fuerte y es la movilidad. Hay un tercer asunto fundamental para la construcción de diálogos ciudadanos y es la construcción de lo que llamamos gobernanza. Es decir, los espacios de participación de la comunidad en todos los asuntos públicos. Los gobernantes no pueden asumir que la participación ciudadana es una validación de sus acciones o un aplauso a sus acciones. Participar es concertar y concertar es que todos quedemos un poquitico bravos, no que alguien quede muy contento, porque concertar es ponernos de acuerdo o en desacuerdo, también se participa en desacuerdo, pero poniendo frente a frente los diferentes puntos de vista, las diferentes opciones, las diferentes opiniones.